¿Qué es la historia de la medicina? Yo para ello, un reportaje. Y cuéntame esa historia, que es muy interesante. Bueno, en 2009 fue un éxito para mí, en competencia y en varios premios. Y eso me llevó a una entrevista con Televisa, que la llevó a cabo Luis Tamariz. Esa noticia fue una bomba para mí, para la situación en la que yo vivía. Un doctor se da cuenta de mi entrevista y me marca y me dice Diego, quiero verlo de tus dientes. Y yo me quedé así de, ¿cómo quieres verlo de mis dientes? O sea, no tenía caso. Y en ese momento, él era una de las cabezas en un hospital que era muy bueno. Y mi mamá quería mejor verlo de las orejas y el conducto auditivo. Y obviamente le dijo, y no se había dado cuenta de lo que yo tenía en la tele. Ya cuando me conoció, ya me dice, no me había dado cuenta que tenías una diadema y no tenías orejas. O sea, yo obviamente se dio la plática y me dijo, yo conozco un doctor en Estados Unidos. Déjame, le envío un email para ver qué opina. Se envió el email, obviamente el doctor de Estados Unidos se comunica conmigo y me dice, estoy sorprendido por todo lo que haces. Y se llama el doctor Reynich, John Reynich y el doctor John Robertson. Uno hace el conducto auditivo y el otro hace la oreja. Y estaban muy sorprendidos de mi caso. Me invitaron a Texas. Estuve en Texas, en Estados Unidos. Los conocí por primera vez ahí. Me dijeron, hey, te queremos apoyar. Queremos ser los primeros que hacen una operación con una reconstrucción de oído y reconstrucción de oreja. O sea, era la primera vez que se hacía eso. Y pues mi mamá en ese momento pues estaba nerviosa y así de que pues no sabemos. El inglés nos costaba trabajo, obviamente. Y gracias a ellos y a una fundación que se llama Small Wonders, pudimos realizar la operación y tener mis orejas y mi conducto auditivo que era un sueño imposible para mí y para mi familia ya que es una operación carísima. O sea, es algo que yo nunca podría, ni mi mamá, ni mi familia podría pagar. Pero ellos, ¿por qué les llamó la atención? ¿Por tu nivel de competencia y que no estuvieses con el oído que es lo más importante para el equilibrio? No, sí, o sea, les llamó mucho la atención de que yo estaba haciendo uno de los deportes más difíciles en el mundo y luego sin tener un conducto auditivo ni orejas, pues era muy, muy raro. Era un caso que yo creo que de uno a veinte yo. Claro. No llevas una operación, obviamente. No. Llevas varias. Fueron tres operaciones. Tres operaciones. En la primera, ¿cómo quedaste? En la primera, obviamente, fueron dos operaciones porque no la podían hacer dos orejas y dos conductos auditivos. Primero fue en julio, una oreja y un conducto auditivo y luego me dejaron reposar. Y luego hasta diciembre me hicieron la otra oreja y el otro conducto auditivo y luego me hicieron reposar otra vez. Y luego tuve un problema en esta oreja que se había movido un cartila o algo así. Sí. Y tuvieron que nada más hacer una operación muy sencilla a lo que había pasado. Y fue rápida y pues nunca tuve ningún problema ni nada. De hecho, cuando me operaron, mi mamá me decía, ¿cómo te sientes? O sea, porque no podía ver la oreja. O sea, literal, cuando me operaron. No, pues estaba tapada. O sea, estaba tapada. Claro. Y mi mamá así bien nerviosa, así de que, pues es algo nuevo, ¿no? Y me acuerdo muy bien que me decía, tómate la fastidia del dolor y así. Y yo así de que no siento dolor ni nada. Mi mamá, tómatela así. Y yo así de, ok. Ajá, claro. Para que mi mamá se tranquilizara. Claro. ¿Cómo fue ese momento en el que empiezas a escuchar? Bueno, la operación fue, digamos, en julio, en mayo, pon. Y luego me quitaron todo y me quitaron un tapón que tenía para que yo pudiera escuchar después de un mes. Sí. Y pues en el momento donde me quitaron ese tapón fue, o sea, algo increíble. O sea, poder escuchar otra vez a, poder escuchar por primera vez a mi mamá bien fue una experiencia inolvidable. Claro, ya algo, algo verdaderamente claro, porque es con la, con la diadema en donde se distorsiona un poco. Y ya escucharla directo fue diferente. Sí, sí, fue muy, muy diferente. ¿Qué edad tenías, Diego? Tenía 11 años, 12 años. Ya muy consciente del asunto. Sí, ya estaba muy consciente del asunto. De hecho, este, el doctor Reynich y el doctor Robertson operan a niños, o sea, muy chiquitos de a partir de cuatro años, a cinco años. Ellos recomiendan eso para que, bueno, el bebé no, no se acuerde de tantas cosas. Claro. Porque es, impacta mucho, ¿no? O sea. Un tema traumático, siempre una operación así es. La operación duró 11 horas, entonces fue demasiado para mí. ¿Ninguna de las dos te dolió? No, ninguna de las dos. Tuve un dolor. Nada, ni alguna infección, todo fluyó perfecto. No, realmente los doctores me trataban muy bien, la gente que estuvo allá alrededor de mí me trataban muy bien. También la fundación Small Wonder fue una maravilla para mí también. O sea, fueron unas personas increíbles, siempre estaban atentos en lo que yo pasaba y tuve una experiencia inolvidable, yo creo. Fue una de las mejores para mí. A partir de ahí te cambia la vida. Sí, a partir de ahí me cambió la vida. O sea, fue un cambio total para mí. O sea, poder escuchar ya bien y poder distinguir dónde viene el sonido es algo para mí increíble. Me sigue maravillando todavía. O sea, a mí me gusta levantarme en la mañana, escuchar los pájaros, o sea, todo. Me gusta escuchar la música, es algo increíble. Claro, y además como niño, pues siempre los niños son muy inquietos. Exacto, sí, 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 no. Fue algo muy, muy bonito para mí. ¿Tu mamá? No, mi mamá contenta, muy, muy contenta, muy alegre. No se la cree todavía. Me imagino. A veces nos sentamos en la mesa a comer y siempre sacamos una plática así de que, hey, no me la puedo creer todavía que tengas tus orejas, tu conducto adictivo, puedas escuchar, seas un niño que realmente ha estado buscando siempre estar adelante. Claro, ¿alguien de tu familia padeció algo similar? No, nadie de mi familia. ¿Nadie? ¿Ni por el lado de tu papá ni de tu mamá? Era algo que mis padres y toda mi familia estaban buscando, ¿no? Que tal vez tuviera alguna familia que tuviera ese problema, pero al parecer nadie. Cuéntame la experiencia con tu hermano, el que hacía gimnasia. Bueno, mis dos hermanos siempre han sido buenos hermanos para mí. Así me han enseñado todo, siempre me han enseñado ser muy fuerte, muy determinante, porque pues nunca fueron de los hermanos de que, hey, déjalo ganar, que... Dale ventaja. Dale ventaja. No, ellos fueron de que tú te tienes que ganar tu lugar y así. O sea, tengo una buena convivencia con ellos, son alguien que aprecio demasiado y la familia, ¿no? Pero, ¿cómo fue esa diferencia con tu hermano mayor a donde tú quieres la gimnasia exactamente como él y desempeñarte como él? Tenías por ahí un problemilla que se te atravesó y que a lo mejor no estabas al 100, pero para él ha de haber sido también un impacto impresionante. Sí, yo creo que para él ha sido un impacto muy grande, ¿no? O sea, saber de que él hizo gimnasia y él sabe todo lo que un gimnasta y todo lo que un deportista pasa, ¿no? Claro. Muchas cosas y yo creo que él está muy contento siempre cuando nos sentamos a dar, siempre es de, hey, saqué este ejercicio y se emociona, él se emociona mucho más que yo, porque pues él sabe que es muy difícil este deporte y a pesar de todo siempre he luchado por lo que quiero y por mi sueño. Claro. ¿Cuántos entrenadores has tenido? He tenido unos dos, cinco entrenadores. ¿Por qué has cambiado? Este, obviamente al principio pues era de recreación, tenía, pues era de juego nada más, ¿no? Y luego pasé con Julio Gutiérrez, que él fue quien me desarrolló en la gimnasia artística y me llevó la mayor parte de mi carrera. Este, con él fue donde, con él fue con él que exploté en cuestión de mi carrera de gimnástica, en las Olimpiadas Nacionales y así. Y luego de ahí me fui a Estados Unidos, se me dio la oportunidad de estar en Estados Unidos, vivir en Estados Unidos, competir en Estados Unidos. Hice uno de los circuitos más difíciles allá, que quedé octavo lugar nacionalmente. Obviamente no pude estar en el equipo de Estados Unidos porque no soy estadounidense, no tengo la nacionalidad, pero podría estar en ese equipo. Estuve allá, obviamente busco competencias internacionales, busco más para mi gimnasia, para mi carrera gimnástica. Entonces yo quiero, yo creo que fue la mejor decisión regresar otra vez a México y estar otra vez con mi familia emocionalmente, yo creo que lo necesitaba también. Hemos hablado mucho de tu familia, pero también tus entrenadores te han apoyado mucho con Julio, que fue con quien tú comenzaste. ¿Nunca hubo un trato preferencial, así como en el colegio, que eso es al final creo que lo que buscan? Sí, bueno, no. Te digo que con las personas con las que estuve rodeadas, nunca tuve una preferencia. No, un niño normal. Un niño normal. Porque generalmente cuando alguien tiene discapacidad le tienen una deferencia. Exacto, exacto. Es lo que mucha gente me pregunta, ¿por qué tienes tanta confianza? ¿Por qué eres muy seguro de ti mismo? O sea, yo creo que fue eso. Porque siempre te trataron muy normal. Nunca tuve una preferencia. Siempre me tuve que ganar mi lugar. O sea, es más, con el equipo nacional, con el equipo acá de Puebla, pues antes éramos muchos. Y pues me tuve que ganar mi lugar. Claro. Y yo creo que mis entrenadores siempre me han apoyado, siempre han estado muy atentos por mis objetivos. Y yo creo que están muy contentos al tenerme y seguir adelante. Qué bueno. Pues vamos a platicar en un segundo café con Mari Loli, ¿me lo aceptas? Sí, claro que sí. Porque yo creo que vale la pena que nos describe exactamente qué es lo que hace. Los aros, el salto a caballo, en fin, muchísimas cosas más. Pero hay que conocerlas poquito a poquito y solamente Diego Neumayer. Para la próxima, un café con Mari Loli. Gracias, Diego. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.